Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La Auditoría Superior del Estado ha presentado denuncias penales en contra de quien resulte responsable por desvíos de recurso por cerca de 30 millones de pesos en la coordinación de comunicación del gobierno del estado cuando Enrique Aviles Pérez fungía como titular al final del sexenio de Miguel Márquez Márquez. Así lo reveló el Auditor Superior, Javier Pérez Salazar, quien explicó que las denuncias se hicieron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, derivado de las anomalías encontradas hasta realizar dos auditorías, una de ellas luego de una denuncia y la otra a la cuenta pública 2017 del Ejecutivo Estatal. El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, informó que ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 suprimirán bodas, bautizos, confirmaciones y sobre todo se suspenderán las procesiones como viacrucis y fiestas patronales. En el caso de las misas se transmitirán en plataformas digitales. Cortés Contreras aseguró que todos los sacerdotes tendrán que seguir las indicaciones, incluyendo José Alfredo Gallegos, conocido como el Padre Pistolas, que ofrece misa en Tarandacuao, pues es un tema de responsabilidad. En rueda de prensa, el arzobispo dijo que ha sostenido reuniones con el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, para seguir con las medidas sanitarias pertinentes y evitar contagios por coronavirus. Los centros penitenciarios del estado de Guanajuato comenzaron a implementar medidas de sanidad ante el coronavirus, tanto para visitantes como para reclusos. El secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, detalló que en el caso de los visitantes, se hará una verificación en donde aquellos que tengan alguna enfermedad respiratoria no pueden acudir. Además, cualquier persona tendrá que someterse a una revisión para descartar sintomatología. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo que te presenta Banién Jaramillo.